El Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha participado este jueves en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha avisado que la Fiscalía está dispuesta a responder a cualquier acto de desafío secesionista en Cataluña. Si se reiteran los actos de desobediencia a los tribunales que ya han sido condenados por estos, o los actos de desprecio a la Constitución, sus autores se encontrarán con la respuesta de esta Fiscalía, que será serena, firme, proporcionada e inesorable, inmune a cualquier tipo de presión. Sánchez Melgar ha puntualizado que la Fiscalía nada tiene que decir ante las aspiraciones políticas independentistas siempre que éstas se desarrollen dentro del marco constitucional. El fiscal ha valorado también la situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde un punto de vista jurídico. Sí que quiero decir en relación con el señor Puigdemont que es una paradoja lo que se está produciendo en esta materia, pero nunca habíamos tenido a un fugado que se supiera exactamente dónde estaba. Esto no se había dado, es decir, no solamente que se supiera dónde estaba, sino que nos anunciara los movimientos que iba a tener en cada momento. El fiscal general se ha pronunciado también sobre otros asuntos referentes al ordenamiento jurídico, proponiendo una reforma que imponga sanciones a acusaciones sin pruebas que lleven a una difamación, especialmente en redes sociales. Las difamaciones gratuitas son, en este momento así, gratuitas. Y creo que las difamaciones no deben ser gratuitas, las difamaciones deben ser pagadas. El fiscal general del Estado ha afirmado también que acata la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por maltrato policial a los etarras responsables del atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas.